Este video es para las personas que componen o escriben canciones y a lo mejor quieren algún día vivir de ello o quizás solo si quieres saber un poquito de cómo funciona el negocio de la música. Recientemente me dieron la oportunidad de escribirle una canción a un artista de talla internacional, un artista mexicano de pop grandisísimo que estoy seguro que el 95% de ustedes ha escuchado alguna vez. Por motivos de confidencialidad no puedo decir qué artista es porque no se ha anunciado su álbum aún, pero a lo mejor y se dan una idea. No, para nada es un artista de regional, como les dije es un artista pop, muy reconocido por todo el mundo, millones de escuchas al mes en Spotify y en todas las plataformas digitales y lo arruiné. El propósito de este video no tan solo es compartirles cómo lo arruiné, sino que también darle algunos consejos de qué fue lo que yo hice mal y qué es lo que ustedes podrían hacer mal o bien cuando a ustedes les llegue esa oportunidad. Primero, ¿cómo llegó la oportunidad? No crean que yo soy el tipo de compositor que todas las disqueras están contactando para escribirles a sus artistas o algo así. De hecho, no tengo ningún tema aún grabado con un artista muy grande. Pero dio la casualidad que tengo un contacto que es ya muy bien posicionado, ganador de Grammys, al que le pidieron este tema. Así es, en el mundo de la música en general, la farándula, y creo que en la vida la mayoría del tiempo se va a basar en qué contactos tienes y para crear estos contactos, pues tienes que echarle ganas. Por suerte, yo a través de esto que he creado, este canal de Jotasar TV, aunque lo vean muy de comedia, me he logrado hacer de buenos contactos. Ahora, cabe mencionar que yo no fui al único al que le pasaron este comunicado. Fue a muchas personas, a muchos compositores con un potencial grandísimo. A la hora de saber esto, tienes que saber cómo vas a destacar entre todas esas composiciones que van a llegar. Entonces, a mí me llega el comunicado. ¿Sabes qué, Julio? Necesito una composición para tal artista. Yo no tengo chance de hacerlo, así que si tú, esta es tu oportunidad para mandar una. Primero que nada, la necesito bien maqueteada. Ahorita les explico a qué se referían con eso. Y dos, la disquera dice que quieren un ritmo alegre. Bye. Hasta ahí se queda el comunicado. Literal, no te dicen más. Y hay veces que así te piden las cosas. Tú sabes cómo le vas a hacer qué pedo, pero todo lo que quieren es ritmo alegre. Tú no puedes regresar mensajes a la disquera y decirles, Ay, pero en qué pinche tono. Ah, pero este, ¿qué ritmo? ¿O qué melodía? Ok, no. Mándame una canción con ritmo alegre. Tú sabes cómo le haces si no nos gusta ni pedo. Entonces, yo bajo el conocimiento que tengo de composición y bajo las direcciones que ellos me dieron, me doy a la tarea. ¿Qué es lo que hago primero? Bueno, creo que una de las mejores formas de componer para un artista, cuando ya sabes cuál artista es en específico, es escuchar su música. Escuchar en qué tono cantan, escuchar los ritmos que frecuentan, los tonos que manejan, y de ahí despegar para componer. Entonces fue lo que hice. Me puse a escuchar sus canciones top en Spotify, cuáles son las legendarias, cuáles son las que ya todo mundo conoce, y busqué los tonos en los que canta, las octavas en las que canta, todo, todo, todo me puse a hacerlo y me di a componer machín. Fueron varios días los que me eché componiendo desde melodía, acordes, composición digital, para que quedara bien la maqueta. Recuerden que les dije que tienes que hacer una maqueta bien. Les voy a mencionar a qué se refieren con una maqueta, y quizá ya lo saben, pero podemos expandir un poquito en ello. A la hora de componer y mostrarle tu tema a un artista que potencialmente te lo puede grabar, hay varias formas en que lo puedes hacer. Quizá has escuchado de compositores que mandan sus demos en guitarra, que mandan su pequeño demo ellos tocando la canción con su guitarrita, su letra se lo mandan a un artista, y efectivamente eso puede funcionar. Pero no la mayoría del tiempo. Muchas veces esos son compositores muy bien posicionados, que podrían mandarte una nota de voz de WhatsApp, y se las grabarías porque son buenos y porque son populares. Pero tú, como compositor principiante que nadie le ha grabado quizá, o que apenas va tratando de empezar, o que tiene una oportunidad pequeña con una disquera, o un muy buen artista, tienes que mandar tu composición bien maqueteada. Eso significa bien grabada a la mejor calidad demo que tú puedas conseguir. Técnicamente casi casi quieren escuchar la canción como si ya fuera un hit. Y ya entenderás por qué esto te ayuda. Cuando les llega la canción, la escuchan, y ya está bien grabada, que ya tiene su bajito, que ya tiene su batería, sus guitarras, su sintetizador, todo, la escuchan ya bien hecha, con una buena voz, la gente ya dice, wey, esto es un éxito. Esta canción ya está buenísima. Si le metemos la voz de Pinch y Ricky Martin, ya va a quedar bien chida. Esa es la meta que tú quieres, que cuando ellos ya la escuchen, ya la escuchen de, no manches, esta madre tiene toda la visión de un compositor. Ya está toda la idea plasmada, les quitas mucho del trabajo a ellos. Ahora lo único que le van a hacer es que le van a pasar tu maqueta a un ingeniero y un productor, ellos la van a hacer mucho más grande, porque ya tienen ellos el presupuesto para hacerlo, y le meten la voz del artista que se la acabas de vender. Entonces, yo recomiendo a muchos de ustedes que siempre traten de mandar sus composiciones, o de compartir sus composiciones, si es que lo van a hacer con artistas de la mejor calidad posible, con los más arreglos que ustedes se imaginan ya en su cabeza, que sea su idea completamente plasmada. Ahora, no digo que no se puedan vender si venden notas de voz en guitarra, o letras, o este, melodías. Solo digo que como ustedes van empezando, o como yo voy empezando, lo mejor que podemos hacer es entregar calidad. Muy bien, regresamos a la historia de cómo arruiné todo. Me pongo a trabajar de mañana a noche, desvelándome, tratando de hacer lo más posible que yo pueda para que la maqueta quede aceptable. No voy a conseguir una calidad de estudio de Universal o de Warner, pero pues sí voy a conseguir lo mejor que yo pueda aquí en mi casa. Terminó la composición, está lista, solo le falta la voz. De hecho, yo quería traer a un amigo que cantara mucho mejor que yo, pero me llegó una idea. A solo tres días de la fecha límite que me dieron, dije, ¿sabes qué? La voy a grabar con mi voz, rápidamente, y se la voy a pasar a mi contacto para que él me diga si es buena antes de mandársela a la disquera. Con todo el amor que yo le puse a esta canción, con todas las ganas que yo le puse a este rolonón, se la mando. Les voy a compartir la canción y ustedes me pueden dar su opinión. ¿Es buena o es mala? La canción ya está ahí. Vamos a escucharla. Los malos ratos ya pasaron Adiós a la soledad Que se venga la alegría Quiero salir a bailar La noche cae sobre mi cuerpo Se siente tan natural Una sed dentro de mí Que pide tequila, limón y sal Acerca tu cuerpo al mío Te voy a provocar Tan solo en unos minutos Te voy a hacer sudar Es que bailando Se me acaban mis penas Cuando suena el ritmo Captura mi cuerpo Y me desencadena Descontrolado Y no hay quien me detenga En cada pasito Siento que la rumba Se pone más buena Hagámoslo muy lento Sin el pensamiento Deja que la música Domine este momento Vámonos deprisa Levante esa sonrisa Con ese calor Ya no se estorba la camisa Tiene que ser suave Para que no acabe Para abrir la puerta Sabes que tengo la llave Terminamos dura Rico pero seguro Para asegurar Que se repita en el futuro Y acerca tu cuerpo al mío Te voy a provocar Tan solo en unos minutos Te voy a hacer sudar Es que bailando Se me acaban mis penas Minutos después Él me contesta Y me dice Julio La canción no es buena Hay palabras Que ya están Muy anticuadas Dentro de De esa composición Ese tipo de estilo De música Ya no ¿Sabes cuál fue tu error? Julio Te pusiste a escuchar Las canciones De hace cinco años De él Y nosotros Para este nuevo álbum Queremos algo fresco No queremos que se escuche A lo que él grabó Hace cinco años Queremos que se escuche A algo que está pegando Hoy en día Ya sabrán Cómo me corrió sudor frío Al saber que la canción Por la cual trabajé Días y horas Fue rechazada Con un No es buena O sea Esas fueron las palabras Que me dijo él directamente No es buena Ahora Una crítica de esa manera Se puede tomar De una manera Muy mala Tú puedes decir ¿Sabes qué? No Mi canción es buena Tú estás mal Estás tonto No tienes visión Pero seamos honestos Ellos llevan más tiempo En la industria Él Es el que tiene un Grammy Él sabe Cómo está La cosa Y no significa Que ellos no se equivoquen Porque hay una larga historia De productores De compositores Que han rechazado canciones Y han dicho que son malas Y terminan siendo un hitazo Hay muchos ejemplos Que les podría dar Pero Podrían tomarse a mal Y en este caso Él no es lo que él buscaba Y como él es mi contacto Entre la disquera Y yo Entonces Él tiene que aprobar La canción primero Ahora Yo les podría decir Que aquí se termina Esta historia Y que aprendan De mi gran error Y que sepan Que las cosas Se deben hacer De una forma fresca Con una forma visionaria Que honestamente Yo creí que la canción Si tenía cosas De él De este artista De lo que hacía hace 5 años De sus clásicos De él Y yo creí que le metí Un toque Moderno Pero al parecer No era lo que ellos buscaban Esta es la parte En que creo que más importa Sepan que en el momento Que esta persona Me dijo Esta canción No es buena Yo no me agüité Yo no lo mandé A la chingada Yo Descarté esta canción Dije Tengo 3 días Tengo que Desvelarme otra vez Echarle un chingo de ganas Y sacar algo fresco Y eso fue lo que hice Me puse a trabajar Le di duro Escuché algo fresco Traté de sacar algo fresco Y Lo mandé Y Les pongo Aquí en pantalla El mensaje Que recibí Después de mandar Esa canción La cual era una revisión En la cual Creo yo aprendí De mis errores En la cual Yo puse toda mi fe Después de largo trabajo Les comparto Este screenshot Y ahí podrán ver Que Definitivamente Mi canción Le llegó a esta disquera La cual si les puedo compartir Es Warner Uno de sus artistas Posiblemente Puede grabarme Una de mis canciones Una composición mía Lo cual sería Algo increíble Para mí Probablemente Me desmaye Si llega a pasar Ahora Ahora no significa Que me la vayan a grabar Significa simplemente Que la canción Entra dentro De una lista Grandísima De canciones Las cuales Se van a sentar A escuchar Los managers Los productores Y el mismo artista Y de ahí Puede ser descartada Pero Pongamos nuestra fe en alto Y más importante La mía De que esa canción Puede ser grabada Pero antes de irnos Si me pueden regalar Una suscripción En el botoncito De ahí abajo Y de paso Una manito arriba Si ustedes quieren Un comentario También También